En seis fechas del Grita México Apertura 2021, Chivas vive envuelto en una crisis de resultados y credibilidad. Una constante que marca su historia reciente, con Víctor Manuel Bucetich dirigiendo su tercer torneo al rebaño, lo tiene en el lugar 13 de la liga BBVMX, con seis unidades de 18 posibles, con un triunfo, tres empates y dos derrotas, generando dudas sobre la continuidad del proyecto manejado también por Ricardo Peláez. Ex-presidentes y directores deportivos de los rojiblancos a la distancia detectan la posible problemática. Entonces, decir que Bucetich no es el ideonio, pues todo depende de qué haya planteado el dueño y el director deportivo de cómo realmente están buscando jugar. Pero si incrustas en un medio nuevo, pues bueno, te cuesta la adaptación y estás diciendo pagar un poquito el derecho de piso. Sí, sí es pagar un poquito el derecho de piso. Tienen que sentarse y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer de aquí a cinco años? A cinco años. Y cinco años me parece cortito. Yo por eso empecé diciendo que iba a decir algo en contra de lo que todo mundo piensa a madurez, es lo que hace el éxito del proyecto. De repente valdría la pena valorar y entender exactamente dónde estás parado. Chivas es una institución única. Es un privilegiado de jugar en Chivas y hay quienes no lo entienden. Volver a las raíces, recuperar la identidad, un tema de fibras delgadas. Chivas se supone está entre los ocho clubes a nivel mundial que más invierten en fuerzas básicas. Bajo los conceptos de formación del Barcelona, para el actual torneo integraron a seis juveniles de sus inferiores. Tres ya fueron regresados al tapatío en la liga de expansión. Todo ese dinero que se han gastado últimamente en contratar jugadores que refuercen más aún, si ya lo tienen todavía más, las fuerzas básicas. Y que los muchachos, los jóvenes, estén dispuestos precisamente a formar parte de este club. Invertir mucho más en fuerzas básicas. ¿Por qué? Porque es la única manera que ellos van a sacar jugadores a bajo costo y sin que les vean la cara cuando hay que enfrentarse a otros clubes para traerte a un jugador. Si tú traes jugadores jóvenes, tienes que pagar el precio de ese crecimiento. Y creo que Guadalajara va en el proceso de lo que están buscando. Aquí lo que está mal es que el Guadalajara no es de mucho tiempo. Y si no concuerda con lo que transmites, con lo que está pasando en la realidad, te encuentras en una crisis, pero en un momento como el de hoy. Desde la compra del club Guadalajara en 2002 por parte de Jorge Vergara Madrigal, Chivas ha tenido 21 directores y presidentes deportivos y 22 técnicos. ¿Resultado? Dos títulos de liga en 2006 y 2017. ¡Suscríbete al canal!